Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8, Cable Operador Digital. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 29 de octubre, damos inicio a las noticias. El pasado domingo, la selección de Villa del Rosario goleó a su similar de Toledo 5 a 1. Alexander Becerra, técnico del equipo de Villa del Rosario, habló de este partido. Ah, no, contento por la gente. Yo creo que más allá de los muchachos, de verdad, agradecidos de la gente de Villa del Rosario, que vinieron y colmaron el estadio. Yo creo que nosotros, los muchachos, están haciendo en cada partido un esfuerzo y se están ganando las cosas bien. Más allá de la gente, felicitarlos porque nos han acompañado siempre a las otras partes que hemos ido. Y hoy no fue la excepción. Contento y agradecerle a ellos, a todos ustedes, por esto. Yo creo que esto, como lo hemos dicho, paso a paso, vamos bien, vamos firme y, bueno, queda otro paso para llegar al objetivo que es la final y lograr lo que queremos, que hace tiempo no lo hemos logrado, ¿no? Vimos los muchachos, cada vez que se convertía un gol, dirigirse hacia la foto de Álex. Un homenaje lindo para Álex, ¿no? Sí, yo creo que Álex, ustedes lo dijeron, es el único equipo que juega con 12. Álex está con nosotros ahí siempre, ya ha estado con nosotros, cuando jugaba, cuando estaba en vida y hoy que no está, pues, más. Yo creo que él de arriba nos está acompañando y gracias también a él, porque esto es para él, para su familia también, que nos ha acompañado también. Y agradecidos de él y de todos los muchachos, de la familia, de los muchachos, del instituto, que son los que han estado siempre por delante aquí de Villa Rosario, apoyando a ellos, ¿no?